hola que tal gente de youtube en este vídeo les voy a dar un tutorial de cómo dibujar líneas con planos una línea que se encuentra inclinada les voy a dar distintos métodos así que comenzamos primero les voy a enseñar este que es paramétrico aquí en paramétrico vamos a la ficha paramétrico luego aquí donde dice angular seleccionamos las líneas con respecto a la cual va a girar nuestra línea que creemos que esté inclinada en este caso elegiré ésta elija su segunda línea y vemos que aquí nos acota y nos da los ángulos de la línea que queremos inclinar en este caso está a 11 grados pero para este ejemplo va a ser de 45 grados entonces colocamos aquí 45 grados e inmediatamente nos acomoda la línea y la inclina a 45 grados en caso de que yo hubiera elegido esta esta línea de primero la que va a girar no sería esto sino esta de acá hagamos el ejemplo seleccionamos esta primero luego esta y vemos que está a 11 grados pero si le ponemos 45 vemos que la que la segunda línea que uno selecciona es la que va a girar y la primera línea es la línea con respecto a la cual va a girar ahora nos vamos para el segundo método que es utilizando la herramienta girar vamos a dibujar una línea de 100 unidades damos aquí en la herramienta girar seleccionamos nuestra línea damos enter el punto base en mi caso va a ser este y me pide el ángulo de rotación vamos a utilizar el mismo ángulo que son 45 grados escribimos 45 y aquí ya está inclinada comprobamos que esté a esos grados de inclinación verificamos con anotación en angular una cota rápida y vemos que se encuentra a 45 grados cuando nosotros utilizamos la herramienta girar tenemos que tener en cuenta que autocal empieza a girar esa línea desde el eje x en sentido contrario a las manecillas del reloj en caso de que esta línea no esté a 45 grados pero pero con respecto a digamos el eje x negativo lo que nosotros podemos hacer es lo siguiente activamos la ficha visualizar nos vamos aquí a donde dice coordenadas le damos donde dice tres puntos seleccionamos este punto de aquí el punto base el eje x lo ponemos hacia el lado negativo y el eje y así hacia arriba entonces ahora hacemos la prueba vamos a colocarla así le damos girar de nuevo punto base aquí y ahora le damos 45 grados de nuevo y vemos que nos inclina la línea a 45 grados también pero esta está en el lado del eje x negativo por decirlo así vamos a comprobar vemos que está a 45 grados se ve así debido a que cambiamos la coordenada el eje x y el eje y entonces ustedes dirán como devuelvo los ejes a su estado normal original pues le damos aquí de nuevo a visualizar ficha visualizar y aquí donde dice scp universal listo también se puede utilizar en este caso el comando de simetría vamos a utilizarlo sin objeto este también también va a quedar inclinado a 45 grados pero en el lado del eje x negativo bueno continuamos con coordenadas polares polares sería nuestro tercer método entonces damos un punto seleccionamos un punto desactivamos el modo orto y escribimos la longitud de la línea en este caso la voy a escribir de 100 unidades y luego le damos en el símbolo menor que del teclado y aquí nosotros colocamos la inclinación de nuestra línea en este caso vamos a colocarle de nuevo 45 grados y ahí ya se encuentra inclinada a 45 grados también hay que tener en cuenta que en este caso también AutoCAD empieza a colocar los grados aumentar los grados con respecto al eje x en sentido contrario a las manecillas del reloj desde el eje x positivo y nuestro último método sería el rastreo polar que sería este se puede activar con f10 y aquí nos presenta una serie de ángulos en este caso como estamos trabajando con 45 pues le damos en 45 grados seleccionamos nuestra línea y recuerden que para este caso cuando vayan a usar el rastreo polar tiene que tener desactivado el modo orto entonces nos comienza a mostrar AutoCAD los grados de inclinación en los cuales se encuentra esta línea damos aquí buscamos 45 y le damos la longitud vamos a darle una longitud de 100 unidades y listo ahí también se encuentra inclinada a 45 grados en caso de que ustedes necesiten un ángulo que no se presenta aquí lo que deben de hacer es dar clic en parámetros de rastreo le van a dar clic en nuevo y ustedes van a escribir esos grados de inclinación por ejemplo hagámoslo con 40 grados y aquí está 40 grados y su aumento va a ir de 40 en 40 40, 80, 120 aumentando 40 grados entonces entonces seleccionamos damos un punto vamos aquí a 40 el de 45 como lo está mostrando todavía 40 listo ahí AutoCAD nos empieza a marcar con la línea verde que ya estamos a 40 grados damos 100 y vemos que ya está inclinado a 40 grados con respecto a la horizontal comprobamos y 40 grados en caso de que sean por ejemplo 80 y son estos mismos grados de 40 en 40 vamos aquí y vemos que también nos marca cuando ya la inclinación sea de 80 grados bueno eso ha sido todo por el video de hoy espero que te haya sido de mucha ayuda nos vemos en otro próximo video hasta pronto chau